Buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria de 6 de agosto de 2019. Conforme al acuerdo de la Comisión de Relaciones Institucionales, comenzaremos este pleno guardando un minuto de silencio en memoria de las víctimas por violencia machista. Gracias. Muchas gracias. Punto número 1. Aprobación si procede de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. ¿Alguna cuestión a las actas? Entiendo que se dan por aprobadas. Punto número 2. Del bloque de Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. Aprobación si procede de la modificación del acuerdo plenario por el que se aprobó la solicitud del registrador de la propiedad de la cancelación del asiento registral del aprovechamiento privativo del subsuelo de la finca número 35.859. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno modificar dicho acuerdo en el sentido de solicitar al registrador que, de conformidad con lo dispuesto en la normativa patrimonial y en la legislación hipotecaria, y a la vista de la extinción de la concesión del uso privativo por renuncia de su titular y consiguiente reversión a favor del Ayuntamiento de las obras e instalaciones ejecutadas en ejercicio de la concesión, consistentes en un aparcamiento subterráneo, proceda a la pertinente cancelación del asiento registral del aprovechamiento privativo del subsuelo de la finca correspondiente, así como a la inscripción a favor del Ayuntamiento de Huesca de la obra nueva declarada por el concesionario sobre dicha finca. Gracias, señor secretario. Venía dictaminada por unanimidad por la comisión. Entiendo que se mantiene. Punto número 3. Aprobación si procede de la fijación de los días festivos locales para el año 2020, con el fin de confeccionar el calendario laboral de ese año. Señor secretario. La misma comisión propone al pleno fijar festivos locales el día 22 de enero San Vicente y el día de agosto San Lorenzo. Gracias, señor secretario. Venía aprobado por unanimidad. Punto número 4. Aprobación si procede de la fijación de los días festivos locales con el fin de confeccionar el calendario escolar del curso 2019-2020. Señor secretario. La comisión propone al pleno fijar como festivos locales el 22 de enero San Vicente y el 12 de febrero. También venía por unanimidad. Punto número 5. Aprobación si procede del gasto plurianual relativo al convenio de colaboración con la comarca de la Olla de Huesca para la gestión de la teleasistencia domiciliaria. Señor secretario. La comisión propone al pleno distribuir el gasto en los ejercicios 2019-2020, 2021 y 2022. Gracias, señor secretario. También venía por unanimidad. Punto número 6. Aprobación si procede del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 2 barra 2019 del Ayuntamiento de Huesca. Señor secretario. Se propone aprobar dicho expediente que asciende a un importe de 252.760 euros. Gracias, señor secretario. Por acuerdo de Junta de Portavoces, el punto 6 y el posterior número 7 tendrán objeto del mismo debate y votación separada. Punto número 6. Tiene la palabra el señor Romance por dos minutos. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Traemos a este pleno para su debate y posterior aprobación si procede un reconocimiento extrajudicial de crédito del Ayuntamiento de Huesca por un importe de 252.760 euros, a la vez unido con el punto 7, que es otro reconocimiento extrajudicial de crédito, en este caso del Patronato Municipal de Deportes, por un importe de 71.658 euros. Gracias, señor Romance. En turno de intervenciones de dos minutos, el señor Laborda tiene la palabra. Buenos días. Yo voy a votar a favor. Voy a votar a favor porque los trabajadores no tienen la culpa sobre los hechos acaecidos. El tiempo de demora ha sido excesivo. Bien, es cierto que en la comisión nos informó del recurso del TACPA, lo cual ha dilatado más el tiempo. Y desde mi grupo parlamentario estamos al Ayuntamiento a que esto es un contrato importante y no es un contrato de arreglar una calle. Es una cosa muy importante la limpieza viaria y no debe ser tomado a broma. Pedimos al Ayuntamiento más diligencia, porque esto es un problema que iremos arrastrando a lo largo del año. Y detrás de estas empresas no solo hay sueldos y salarios de los mismos, sino que también hay proveedores. Y, por tanto, debemos dar ejemplo y debemos pagarlo. Pero sí le pido al grupo de Gobierno que vamos a llevar un poco mejor las cosas. Gracias, señor Laborda. Por el grupo de Conguesca, señora Nuales. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues en estos dos puntos, seis y siete, nuestro grupo se va a abstener. Se va a abstener porque, naturalmente, que estamos de acuerdo con que se paguen las facturas que se han generado. Porque esto, evidentemente, solo podría tener malas consecuencias para la empresa y, sobre todo, para las trabajadoras. Pero no podemos dar nuestro voto a favor porque estamos en completo desacuerdo con la gestión que se ha hecho de este contrato. Desde luego, nuestra opinión, en el momento en que ese contrato queda desierto, creemos que debería haberse convertido en una prioridad completa del equipo de Gobierno. Porque, si se mira esta cuestión desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la gestión, también hay que mirarla. Pero, sobre todo, desde el punto de vista social, pues lo que vemos es que en este contrato dependen de él 86 trabajadoras. Y son 86 trabajadoras que, a lo largo de todos estos meses, y pese a que está vigente desde el 1 de enero, no han podido ver actualizado su salario mínimo interprofesional. Y una de las razones es, precisamente, la tardanza y la mala gestión de este contrato. Yo creo que esto debería haber sido razón suficiente para que el Gobierno municipal hubiese actuado con mayor diligencia. Claro, la situación tampoco acaba aquí. Hoy se van a aprobar aquí unas facturas correspondientes a tres meses, pero es que se van a generar, pues probablemente, y como mínimo, otros tres meses también en situación irregular. Pero, desde nuestro grupo, lo que he dicho al principio, vamos a mantener la abstención porque, desde luego, estamos en total desacuerdo por la falta de perspectiva social que se ha tenido por parte del equipo de Gobierno con esta cuestión. Gracias, señora Novárez. Grupo Ciudadanos, señor Cadena. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues, poco más que añadir. Sí que es verdad que nosotros buscamos información de todo este contrato. Y es verdad que se inicia ya el contrato en marzo del 2018. Estamos ahora mismo ya en agosto del 2019. El contrato, bueno, pues ahora por fin está publicado. Es verdad que a ustedes parece que les crecen los enanos. Siempre tienen problemas con el tema de los contratos. Es verdad que siempre todo es sobrevenido. Luego vimos en el mandato anterior. Esperemos que en este mandato no vuelva a ocurrir. Ya hemos visto ahora el primer ejemplo, que esto ya viene de atrás, pero esperemos que no continúe así. Sí que es verdad que ha habido muchos problemas que ha generado esta situación. También es verdad, ya lo vimos en el informe, que es que el interventor dice en este caso que no se puede hacer otra cosa. Que recomienda que, bueno, pues que lo que se haga sea este reconocimiento estatal judicial de crédito. Pero es verdad que tiene que, como bien decía la señora Noveles, tiene que ser un tema de una prioridad bastante importante para este tema. Estamos viendo también como otros contratos que van a pasar ahora mismo, como el tema de la central telefónica en bomberos y en policía, también vamos a estar exactamente igual, seguramente. Bueno, solamente les pido que sean mucho más diligentes con el tema de los contratos y que den prioridad. Sí que es verdad que ha habido cosas sobrevenidas, como el tema del TACPA, el tema del SMI. Por lo cual, nosotros, ante un informe, un reparo que pone en la intervención, obviamente nuestro voto va a ser una abstención. Aunque sí que es verdad que estamos de acuerdo que hay que pagar por un sociodado. Y también estamos de acuerdo las cantidades incluso que se reflejan en este informe. Nada más. Gracias, señor Cadena. Para el Grupo Popular. Buenos días a todos. Bueno, como ya se ha comentado, nos encontramos ante dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, que suman la importante cantidad de 325.000 euros. Correspondiente a las facturas de limpieza de los edificios municipales de los meses de abril, mayo y junio de este año. El motivo de que tengan que ser aprobados en este pleno, antes de poder pagarlas, es precisamente porque no existe contrato que avale que la empresa ISS debiera realizar estos servicios. ¿Y por qué no hay contrato desde el 15 de marzo? Bueno, pues ustedes siempre ponen la misma excusa que si la ley de contratos, que si se han presentado recursos. Pero, bueno, miren, lo que tendrían que hacer para evitar estas situaciones caóticas es ser más previsores, preparar los pliegos de contratación con más antelación para que les permita tener un margen de maniobra y poder subsanar posibles errores dentro de los plazos legales. Lo que no se puede hacer es estar cuatro meses sin hacer nada manteniendo a este ayuntamiento en el limbo de la legalidad. Y, además, a partir de ahora, como ha dicho la señora Novales, hasta que se adjudique el contrato, pasarán varios meses, por lo que se generarán nuevas facturas que seguirán sin tener un contrato detrás. Según el informe del interventor, estamos ante los siguientes incumplimientos normativos. Omisión del trámite preceptivo de fiscalización y adopción de actos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido por la ley de contratos del sector público. Algo que supone que las prestaciones realizadas por la empresa, al no existir un contrato en vigor, sea un acto nulo de pleno derecho. Lo lamentable es que no es la primera vez que, bajo su mandato, suceden cosas similares. Ya sucedió con el contrato de Infoculture. Bueno, durante un año estuvo la empresa trabajando sin contrato. También se olvidaron el año pasado la fiscalización previa necesaria de los contratos de los conciertos de San Lorenzo. Y, bueno, solo esperamos que, cuando el Tribunal de Cuentas revise estas acciones, sea usted, señor Felipe, como alcalde, quien asuma la responsabilidad y no conlleve ninguna sanción económica que tengamos que pagar entre todos los vecinos de Huesca. Nosotros nos vamos a abstener en esta ocasión porque entendemos que la empresa ha realizado su trabajo y no tiene por qué quedarse sin cobrar estas facturas. Pero no podemos votar a favor porque eso implicaría que damos el visto bueno a su gestión y nada más lejos de la realidad. Muchas gracias. Señor Romance, concluye el turno de intervenciones con dos minutos. Gracias, señor alcalde. Bueno, se ha hablado aquí de inacción, de poca diligencia. Yo creo que esto no es cierto, no ha existido. Se han hecho 78 actuaciones desde que se empezó a elaborar este pliego hasta que se adjudicó. Les voy a relatar algunas de las más importantes para que vean que no se ha producido inacción. Este contrato del proceso comenzó el 1 de marzo del 2018, cuando se empezó a pensar en la elaboración de este pliego. Más adelante, en fecha de 3 de diciembre, se presenta la memoria justificativa y el pliego técnico. En ese mismo mes se firma el decreto de aprobación y también en diciembre se envía la publicación a la plataforma. No se nos puede olvidar que el 21 de diciembre es cuando se aprueba el salario mínimo interprofesional que afecta directamente a este contrato. El 7 de febrero se presenta un recurso especial en materia de contratación, lo cual paraliza este expediente. Y hay que esperar a la resolución del TACPA, que se produce en fecha 26 de abril, con lo cual estos dos meses está paralizado el proceso. El 6 de mayo se adjunta el documento de subrogación de personal que presenta la empresa, pero de forma errónea con los datos económicos del salario mínimo interprofesional anterior. Y el 5 de junio se produce la propuesta de contratación del servicio de limpieza de edificios. El 10 de junio la Junta de Gobierno toma el acuerdo de iniciar el expediente y el 26 de julio se firma el decreto por la apertura del propio expediente y el inicio del nuevo procedimiento. Esto demuestra que no ha habido inacción. O sea, ya les digo, más de 70 acciones, todas ellas relacionadas con este pliego. Se dan varias circunstancias, como ya he dicho. Se modifica el salario mínimo interprofesional el 21 de diciembre. Se queda desierto el 19 de febrero. Hay un recurso al TACPA el 26 de abril y varios errores de la empresa que ralentizan la adjudicación de este contrato. Los edificios, lógicamente, hay que seguir limpiándolos. El trabajo está realizado. Las facturas son conformes y correctas, con lo cual hay que pagarlas. Y el reconocimiento extrajudicial de crédito, no nos olvidemos que es una forma válida que está contemplada por la ley y avalada, en este caso, por el informe de intervención. Inacción, en este área de contratación les aseguro que no hay inacción. Se han producido, en lo que llevamos de año, más de 200 procedimientos, 111 contratos menores, 28 contratos privados artísticos, 49 mesas electrónicas de contratación y 10 manuales. Esta es la inacción de la que me habla, señor Alcalá. Yo creo que no es inacción. Lo que sí que hay es mucho trabajo, sobre todo de los empleados municipales, a los que desde aquí quiero agradecer el esfuerzo que hacen, sobre todo en materia de contratación, desde que tenemos esta nueva ley de contratos. Muchas gracias. Gracias, señor Romance. Y el punto número… Bueno, perdón, procedería a la votación de este punto. El debate es conjunto, pero la votación es por separado. Señor secretario. Comienza la votación. Hay 11 votos a favor y 14 votos de abstención. Gracias, señor secretario. El punto número 7, aprobación, si procede, del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 1, barra 2019, del Patronato Municipal de Deportes. Señor secretario. Sí, aquí el importe asciende a 71.658. Procedería a la votación de este punto, pues. Comienza la votación. Gracias. Hay 11 votos a favor y 14 a abstención. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto número 8, aprobación, si procede, del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 2, barra 2019, del Patronato Municipal de Deportes. Señor secretario. En este caso, la propuesta asciende con un importe de 2.007 euros. Venía por unanimidad y terminado por la comisión. Entiendo que se mantiene. Pasamos al punto número 9, aprobación, si procede, del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 3, barra 2019, del Ayuntamiento de Huesca. Señor secretario. La misma comisión propone al Pleno aprobar el expediente con un importe de 9.652 euros. Gracias, señor secretario. Aquí, por junta de portavoces, hay una intervención de dos minutos. Tiene la palabra el señor Romance. Gracias, alcalde. Traemos en este punto 9 otro reconocimiento extrajudicial de crédito, en este caso, el 3, barra 2019, por un importe total de 9.581,43 euros. Gracias, señor Romance. Señor Laborda, hace uso de la palabra por dos minutos. Sí, yo me estuve en la comisión y ahora lo voy a aprobar porque ya se me aclararon de que venían estos importes de las facturas, que eran de unos cambios de las peñas y demás. Gracias, señora Laborda. Señora Novales, dos minutos. Nuestro voto será a favor, nada más. Gracias, señora Novales. Señor Cadena. Votaremos a favor, no hacemos uso de la palabra. Gracias, señor Cadena. Grupo Popular. Gracias. Bueno, en este reconocimiento extrajudicial de crédito también nos vamos a abstener porque en el se recoge una factura de 1.600 euros que corresponde al sobrecoste de imprimir y repartir los programas de fiestas de San Lorenzo en 2017. Este sobrecoste se produjo precisamente, de nuevo, por su falta de previsión, por la improvisación con la que se organizaron las fiestas también en 2017, por los cambios de ubicación de conciertos en el último momento. Ya estamos cansados de que su falta de eficiencia en la gestión la tengamos que pagar todos los ostenses. Realmente, organizar las fiestas no son lo suyo porque 1.600 euros por un lado en 2017, más de 65.000 euros el año pasado y este año. También han tenido que incrementar la partida de fiestas en más de 100.000 euros, pasando dinero precisamente desde el área de juventud e infancia. Y, claro, ahora nos encontramos de que no hay suficiente para licitar el contrato para prestar los servicios de infancia y juventud. Pero, bueno, es una pena, pero su mala gestión le cuesta mucho dinero a este ayuntamiento y, por eso, no podemos votar a favor tampoco en este punto. Gracias. Y concluye el turno de intervenciones, señor Romance, con dos minutos. Gracias, señor alcalde. Señor Alcalá, no hubo improvisación. Lo que sí que hubo fue mucho consenso, mucho diálogo con las peñas, algo que no se producía en mandatos anteriores. No hubo improvisación porque sí que hubo varios escenarios que se fueron cambiando y analizando, todos ellos en consenso, como digo siempre, con las peñas. Esto nos llevó a que finalmente se decidió el traslado de las peñas de la Plaza San Antonio a Ramón y Cajal, como digo, consensuado con las peñas. Y esto produjo unos 12 o 13 días de retraso en la entrega del programa a la empresa que lo iba a imprimir. Lógicamente, esto también produjo, a su vez, que esta empresa tuviera una serie de gastos añadidos que estaban contemplados en el pliego y en el contrato de adjudicación y que, por ello, tenemos que hacer frente a esa factura del año, recuerdo, 2017. El retraso se produjo únicamente por este motivo. Estaba previsto el día 5 de julio entregar este programa y se entregó el 21. Según el contrato, como digo, especifica que tiene que haber una compensación porque la empresa incurre en gastos extraordinarios y esta compensación se cifró en 1.609 euros. Todo ello de acuerdo con la normativa, con la ley y recogido en el contrato. Con lo cual, hay que pagar esa factura, que es del 2017, a través de este crédito extraordinario. Gracias, señor Román. Se concluye las intervenciones. Señor secretario, procede la votación. Comienza la votación. Hay 16 votos a favor y 9 abstenciones. Gracias, señor secretario. Punto número 10. Aprobación inicial, si procede, del expediente de suplemento de crédito número 2, barra 2019, del presupuesto del Ayuntamiento de Huesca. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno la aprobación inicial de este expediente que asciende a un importe de 47.179 euros y someterlo a información pública durante el plazo de 15 días. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el señor Román C. por dos minutos. Gracias, señor alcalde. Traemos también, para su debate de aprobación, si procede a este pleno, el suplemento de crédito número 2, barra 2019, con tres partidas de alta, órganos de gobierno por 32.300, control de zonas peatonales por 11.719 y promoción turística por 3.160. Todo ello financiados con una baja de crédito del Plan de Empleo Local o tras transferencias por 47.179 euros. Gracias, señor Román C. Señor Laborda, dos minutos. Sí, yo lo apruebo, pero es lo que estoy diciendo anteriormente. O sea, todo lo que sea pagar, el ayuntamiento tiene que pagar y no hay más discusión. Llegados a este punto, a partir de ahora, pues vamos a controlar las cosas y que estas cosas no vayan en aumento. Gracias, señor Laborda. Señora Novales, dos minutos. Sí, gracias, alcalde. Bueno, pues desde nuestro grupo no tenemos objeción en lo que son las partidas que se suplementan. No hemos tenido objeción en que se incrementara la partida de órganos de gobierno, porque estábamos por la labor de que los trabajadores y trabajadoras de los grupos, pues también pudieran mejorar sus condiciones laborales y, además, en eso hemos tenido bastante que ver. Tampoco tenemos objeción con respecto a las otras dos partidas que forman parte del suplemento de crédito, pero sí que la tenemos con respecto al origen de la financiación. Y nos preocupa, además, que parece ser que ya se convierte en una tónica o en un recurso demasiado frecuente el recurrir a restar de partidas con componente social para suplementar otro tipo de cosas. Y eso también motiva nuestra abstención. En este caso, resulta que se recurre a la partida del Plan Local de Empleo otras transferencias. Y yo creo que ustedes lo han hecho sin tener en cuenta tampoco las consecuencias de eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir vaciando esta partida de dinero? Pues que ese dinero se utilizaba para financiar las becas de las acciones formativas. ¿Acciones formativas que tenían becas porque fuese algún capricho, alguna decisión aleatoria? No. ¿Acciones formativas que tenían becas porque esas acciones formativas venían financiadas por la Unión Europea? Y es un requisito que el alumnado vaya becado. Y, por tanto, teníamos esa partida presupuestaria para asegurar esto. Y en los próximos meses, cuando salgan las convocatorias procedentes de dinero de la Unión Europea para estas acciones formativas, pues no lo vamos a poder hacer desde este ayuntamiento porque ustedes han cerrado la puerta utilizando el dinero de esta partida presupuestaria. Decisión, una vez más, con ningún criterio social. Siento decírselo mucho, señor Felipe. Gracias. Gracias, señora Novales. Señor Cadena, dos minutos. Votaremos a favor. Estamos de acuerdo con el suplemento de crédito. No haremos uso de la palabra. Gracias, señor Cadena. Grupo Popular. Gracias. Bueno, nuestro voto será a favor, pero sí queremos resaltar que con esta modificación presupuestaria ahora ya queda patente que el plan de empleo local es algo secundario para usted, señor Felipe, ya que no ha dudado en destinar 47.000 euros de este plan para sufragar temas para usted ahora más prioritarios. El plan de empleo fue uno de los proyectos estrella del pasado mandato que únicamente utilizaron como herramienta de autobombo y, por cierto, con escasos resultados. Y, una vez más, le tenemos que decir, señor Felipe, que solo acierta cuando rectifica. Gracias. Y concluye el turno de intervenciones. Señor Romance, con dos minutos. Gracias, señor alcalde. Señora Novales, no le quepa ninguna duda que las acciones formativas se llevarán a cabo de igual manera. Sí, se llevarán a cabo seguro. Y veremos a ver si Europa saca subvenciones para esta materia. Señor alcalde, el plan de empleo es muy importante para este equipo de gobierno. No es secundario. La prueba de ello es que, del año 2015 al 2019, se presupuestó un millón de euros para este plan de empleo y que, del año 2011-2015, que estuvo el Partido Popular, se presupuestaron cero euros para el plan de empleo. Las altas, como ya se ha dicho aquí, fueron acordadas, efectivamente, por todos los grupos. Parece ser que el inconveniente, el problema, está en la baja de otras transferencias para este plan de empleo, que, como bien ha dicho la señora Novales, se utilizaba para becas de los cursos formativos, junto con financiación europea. Este año, hasta este momento, Europa no ha aportado y tampoco se espera que pueda aportar. Si aporta, iremos igual a ese plan. Y, si no lo hace, igualmente, sacaremos esta formación, estos planes de formación, porque los cursos formativos de los que ha hablado la señora Novales también se pueden realizar sin aportación europea y también sin beca municipal. No se preocupe que esta formación se hará cuando llegue el momento y se financiará de la forma más adecuada. Gracias, señor Romance. Concluidas las intervenciones, señor secretario, procede a la votación. Comienza la votación. Hay 23 votos a favor y dos abstenciones. Gracias, señor secretario. Punto número 11. Aprobación inicial. Sí, procede del expediente de crédito extraordinario número 3, barra 2019, del presupuesto del Ayuntamiento de Huesca. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno aprobar inicialmente este expediente que asciende a un importe de 197.028 euros y someterlo a información pública durante el plazo de 15 días. Gracias, señor secretario. Venía dictaminado por unanimidad. Entiendo que se mantiene. Punto número 12. Aprobación, si procede, de la cuenta general del ejercicio 2018. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno la aprobación de este expediente. Gracias. Venía también dictaminado por unanimidad. Punto número 13. Dar cuenta del informe de la intervención y la tesorería municipales sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de las obligaciones pendientes durante el segundo trimestre del ejercicio 2019. En el expediente de la sesión figura este informe para conocimiento de la corporación. Gracias, señor secretario. Pasamos al bloque Comisión Informativa de Personas y Organización. Punto número 14. Aprobación, si procede, de nombramiento de representantes municipales en diversos organismos. Señor secretario. La Comisión Informativa de Personas y Organización propone al Pleno nombrar representantes en el Patronato de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno de Aragón a doña Ana al Oriente y en la Red de España, la de Ciudades por el Clima, representante político don Roberto Cacho y representante técnico don Francisco Bergua. Gracias, señor secretario. Venía también dictaminada por unanimidad. Punto número 15. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Huesca del año 2019. Señor secretario. Sí, la misma comisión propone al Pleno la aprobación inicial de esta modificación que afecta a una plaza de subinspector de la Policía y a un encargado de instalaciones deportivas mediante su transformación. Gracias, señor secretario. Venía también dictaminada por unanimidad. Comisión informativa de urbanismo. Punto número 16. Aprobación definitiva, si procede, de la modificación aislada número 17 del Plan General de Ordenación Urbana relativa a la desclasificación del suelo urbano no consolidado en el barrio rural de Fornillos. Señor secretario. La comisión de urbanismo propone al Pleno aprobar definitivamente la modificación aislada número 17 del Plan General. Gracias, señor secretario. Venía dictaminada por unanimidad. Punto número 17. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede, del estudio de detalle de la manzana número 42.914 del PEPRI, del casco histórico de Huesca. Señor secretario. La comisión de urbanismo propone resolver las alegaciones y aprobar definitivamente este estudio de detalle. Gracias, señor secretario. También venía dictaminada por unanimidad. Pasamos al bloque de la Comisión Informativa de Cultura y Fiestas. Punto número 18. Aprobación, si procede, de la concesión del título Parrilla de Oro de las Fiestas de San Lorenzo 2019. Señor secretario. La comisión de Cultura y Fiestas propone al Pleno conceder la Parrilla de Oro de la ciudad de Huesca del año 19 a las entidades que figuran en el dictamen de la comisión. Gracias, señor secretario. También fue dictaminado por unanimidad. Pasamos al punto número 19 de Junta de Portavoces. Aprobación, si procede, de la ejecución de la sentencia recaída en el procedimiento ordinario número 224, barra 2016, por el que se declara la nulidad de algunos artículos del reglamento municipal de protocolo. Señor secretario. El alcalde propone al Pleno, una vez oída la Junta de Portavoces, tomar conocimiento de la sentencia que afecta al reglamento de protocolo y no recurrir la misma. Y ejecutar la sentencia en sus propios términos, de manera que se declara la nulidad del artículo 13, apartado 2, 13, apartado 3. Se declara la nulidad parcial del 13, apartado 1 y la disposición adicional tercera. Y desestimar el resto de pretensiones suscitadas. Gracias, señor secretario. Aquí, por acuerdo de Junta de Portavoces, había una intervención de dos minutos y, de menor a mayor, el señor Laborda tiene la palabra. Equipo de Gobierno, ustedes que son adalíes de la libertad, deje que cada uno haga lo que quiera, en misa o fuera de ella. No dicten protocolos que vayan en contra del sentido común. Uno, si quiere ir a misa con la banda, que vaya, y si no quiere ir a misa, que no vaya. Y que cada uno no juzgue al otro por la decisión tomada. Hay cosas más importantes en Huesca que esto. Gracias, señor Laborda, del Grupo Municipal con Huesca. Tiene la palabra. Buenos días, señor alcalde. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. La verdad es que hay una cosa que es la palabra ayuntamiento, que viene a decir que… O bien, tiene una acepción que habla de ayuntarse, de juntarse, de unirse. Y la verdad es que no he visto una institución más desunida que esta en mi vida. No sé si se dan cuenta, pero el Titanic se está hundiendo y aquí estamos hablando de cambiar los grifos de primera clase, de los pasajeros de primera clase. He leído la sentencia, una sentencia, bueno, tres años, presentada por Gerardo Oliván, que yo creo que deja insatisfecho porque se mantiene la esencia de la cuestión principal que el reglamento de protocolo decía, que es que la corporación no organiza ni participa en actos religiosos. Entonces, me parece que es un escaso botín y una pérdida de tiempo importante, porque solo obtiene la anulidad de, bueno, pues apenas unos puntos de los cuatro artículos que se querían inhabilitar, ¿no? Bueno, tanto como para un triunfo de la libertad no lo veo yo así, ¿no? Y por último, señor Felipe, nos gustaría hacerle una pregunta desde el grupo con Huesca Podemos Eco, ¿no? Y es cómo piensa concretar la posibilidad de uso de los símbolos identificativos de la condición de concejal en actos religiosos con la no participación como corporación a los mismos, tal y como dice la sentencia. Muchas gracias. Gracias, señor Sipán. Por el Grupo Municipal Ciudadanos, señor Cabena, dos minutos. Gracias, señor alcalde. Bueno, hace ya unos años hubo aquí, ya estuvimos debatiendo el tema este, tanto en la comisión como en este pleno. Dijimos que no nos parecía legal el prohibir cómo se hizo ese reglamento, que hubiera sido mucho más adecuado, que había un informe realizado por tres técnicos, por tres personas de esta casa, que además conocen bastante el tema del protocolo, a los cuales de aquí quiero agradecerles también ese trabajo que hicieron. Y, bueno, pues al final el tiempo nos da la razón. Yo creo que se hizo de una forma bastante, con un sesgo muy político, como ya se comentó. Y, bueno, pues bienvenido sea que esta sentencia, por lo menos, sí que empieza a poner un poco los puntos sobre las síes, tal como se dijo ya hace unos años. Por lo cual, estamos de acuerdo con esta sentencia. Obviamente, la acataremos, como no puede ser de otro modo. Sí que les hubiera gustado que hace unos años se hubiera tenido en cuenta un poquito más el tema del consenso en temas tan importantes como era el reglamento del protocolo. Gracias, señor Cabena. Grupo Popular. Señora Moreno. Buenos días, gracias. Hace ahora tres años, exactamente, nuestra ciudad fue testigo del cambio radical y sectario que afectó al conjunto de reglas de cortesía que se han de seguir en las relaciones sociales por parte de nuestra institución municipal. Durante un proceso corto y lleno de oscurantismo, vimos cómo Luis Felipe, responsable del Gobierno del Ayuntamiento de Huesca, impuso su criterio sobre el reglamento de la institución, haciéndolo a espaldas de la ciudad. Un criterio contrario al que unos años antes había decidido el Partido Socialista con el consenso de todos los grupos políticos de este ayuntamiento. El afán por anular las tradiciones que nos unen y por perpetuar un sillón en la legislatura pasada, cuyo precio estaba significando la crispación de muchos ostenses, ha hecho que se retome nuevamente el reglamento de protocolo y ceremonial y honores y distinciones del Ayuntamiento de Huesca. Desde marzo del 2016 hasta junio del mismo año, contemplamos cómo se incumplía el reglamento de organización de este ayuntamiento. Comenzaron no enviando la documentación necesaria con el tiempo debido para el estudio de su nuevo documento, pero, además, obviaron cualquier regla referente a la ética, respeto y sensibilidad política que creo estamos obligados a ejercer los concejales en favor de la convivencia diaria entre nosotros y del buen funcionamiento de la institución. Fue penoso enterarnos a través de la prensa de que ese borrador de reglamento en cuatro días pretendían dictaminarlo en comisión y aprobarlo en pleno, aunque para ello tuvieran que modificar la fecha habitual de la sesión plenaria. Pero aún hubo más. El informe redactado por la mesa técnica de la Comisión de Relaciones Institucionales se nos ocultó porque decía cosas que no se adaptaban al objetivo que ustedes pretendían. La excusa del concejal responsable fue que no creyó necesario informar a los grupos políticos. El final de todo este proceso terminó cuando pedimos una reunión con el alcalde para intentar llegar a un consenso y usted la rechazó. Después de aprobar definitivamente su reglamento en junio de 2016, nuestro grupo político decidió presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, fundamentado en la vulneración de la libertad religiosa y del derecho al ejercicio de las funciones de concejal. La sentencia que ahora debe asumir este ayuntamiento da la razón al recurso del PP en lo fundamental, puesto que anula los artículos 13.2 y el 13.3, así como la disposición adicional tercera. En definitiva, usted ya no puede impedir la forma en que los concejales ejercimos el cargo público. La sentencia avala la actuación de nuestro grupo durante estos años. La justicia, una vez más, centra su política radical durante estos años. Señor Felipe, a pesar de todo lo vivido, queremos ser positivos. Queremos pensar que usted ha aprendido que la libertad no se vende. En esta legislatura está en precario, los números no le salen y tendrá que buscar socios para gobernar. Elija bien, ejerza de alcalde y no acepte propuestas arriesgadas. Y me pregunto si no es mejor tener dignidad y hacer valer la condición de máximo representante de la institución. Durante el pasado mandato, nosotros hemos respondido a las invitaciones que desde diversas asociaciones, cofradías e instituciones de nuestra ciudad se han hecho. Y ustedes han querido empañar nuestra asistencia haciendo creer a los ostenses que pretendíamos vivir en una anacronía. La realidad es que no han dejado que la institución respetara la voluntad de los ostenses. Los sainetes vividos el día más relevante del año para nuestra ciudad hizo que la atención de los ostenses se desviara hacia unos gestos que ponían en ridículo a usted, a los concejales y, en consecuencia, a la propia institución que representamos. Ya no quiero pensar en la situación incómoda por la que hizo pasar a las máximas autoridades de nuestra ciudad hermanada, tal vez. Ante tanto desatino, permítame una sugerencia. Admitir las equivocaciones honra a quien las reconoce. Siento decirle, señor Felipe, que en este asunto no estuvo a la altura que cabía esperar del alcalde de Huesca. Y ahora sí, retomemos el tema, cuidemos la libertad que todos merecemos tener y consensuemos las actuaciones. Y, además, de las gracias al Partido Popular, porque este San Lorenzo usted podrá salir en la procesión y cumplir el reglamento ocupando sitio preferente en la Basílica. Gracias. Gracias, señora Moreno. Dos minutos y veintiocho segundos más de lo establecido en el tiempo, para que entienda que no soy un alcalde radical y que intento ser flexible con las intervenciones, aunque sean críticas al alcalde. Señora Rodrigo, dos minutos. Muchas gracias, señora alcalde. Bien, hoy traemos a la aprobación de este pleno la ejecución de la sentencia por la que se declara la nulidad de algunos artículos de reglamento municipal de protocolo. Recordar un poquito, por entrar en antecedentes, que el pasado día 30 se recibió en este ayuntamiento la resolución del TSJA por la que se desestima parcialmente el recurso interpuesto por el Partido Popular sobre el reglamento municipal de protocolo y ceremonial y honores y distinciones. Esta sentencia, precisamente, confirma que la corporación no asistirá a ningún acto que tenga carácter religioso ni que tampoco programará actos de carácter confesional. Inmediatamente, después de recibir esta resolución el día 31, se convocó junta de portavoces, donde se propuso por una parte al resto de grupos municipales no recurrir a esta sentencia y, por otra parte, en aras a garantizar la normalidad institucional, sobre todo con la cercanía de las fiestas, establecer el procedimiento a seguir para adaptar el reglamento de cara a estas fiestas de San Lorenzo. Señora Teruca, simplemente recordarle que este reglamento nunca recogió un proceso sancionador, nunca recogió un proceso sancionador, por lo que respetaba más que nunca la libertad de la corporación y de los empleados públicos. Pero es que, además, más importante, si cabe, que un reglamento es, sobre todo, una cuestión que se nos asume a todos los representantes y a todas las representantes de cualquier institución y es el respeto a la propia institución, algo que, por desgracia, no siempre hemos visto de parte de todos los grupos municipales. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Procedería a la votación, señor secretario. Comienza la votación. Hay 22 votos a favor y tres abstenciones. Gracias, señor secretario. Entiendo que la votación ha ido bien. Quiero decir que no ha habido ningún error en votación. Pues pasamos al punto número 20. Dar cuenta de diversos decretos del alcalde. Señor secretario. Sí, en el expediente de la sesión figura el decreto 3.063, por el que el alcalde delegó, en tenientes de alcalde y concejales, algunas de sus competencias, y el 3.137, por el que delegó en doña Rosa Serrano, tercera teniente de alcalde delegada del área de Derechos Sociales e Igualdad, la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros que figuran en el mismo decreto. Gracias, señor secretario. Pasamos a las propuestas de los grupos municipales. Punto número 21. Propuesta de resolución del Grupo Municipal de Ciudadanos, Huesca, sobre la puesta en marcha del portaz web Ventanilla Única. Por acuerdo de junta de portavoces, me indican que hay una intervención de un minuto con cierre del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Comenzaríamos de menor a mayor. Señor Laborda, un minuto. Me parece una buena idea, pero no creo que sea la fecha adecuada para proponer estas cosas, ya que estamos ante las próximas fiestas. Desde aquí le digo al Grupo Ciudadanos que empiecen a trabajar de verdad en septiembre, que se coloquen en sus sitios y que disfruten de las fiestas, y que vuelvan con ganas de trabajar en septiembre de verdad. Gracias, señor Laborda. Grupo Municipal con Huesca. Señora Novales, un minuto. Muy breve. Bueno, nuestro voto va a ser favorable a la propuesta de resolución de Ciudadanos. En realidad, esta es una propuesta de resolución que ya tiene un apoyo del mandato anterior, que todavía no se ha llevado a cabo. Vemos que en esta ocasión han circunscrito esa ventanilla única a lo que podrían ser los servicios municipales. Yo entiendo que eso la hará algo más viable que como era anteriormente, que pretendía, digamos, gestionar desde ahí todo tipo de tramitaciones, también de otras administraciones, y eso es tremendamente difícil, por no decir imposible. Y sí que queremos hacer una aportación. Si con este tipo de propuestas lo que intentamos es mejorar las burocracias, acortar tiempos de tramitaciones y mejorar el asesoramiento a emprendedores y a empresas, quizá estaría bien, es algo que en su momento no tuvimos tiempo suficiente para hacerlo, pero estaría bien adscribir al área de desarrollo un ingeniero técnico de urbanismo, porque así se podría mejorar muchísimo la atención, la resolución de dudas y de consultas por parte de las empresas cuando quieren iniciar una nueva actividad y se daría una respuesta muchísimo más rápida a todo el tema de licencias municipales. Es una aportación que dejamos sobre la mesa y que, bueno, viene un poco a colación a que entiendo que la intención de la propuesta de resolución es mejorar todo este tipo de cuestiones. Gracias. Gracias, señora Novales, del Grupo Popular. Señor Oliván, ha cambiado el pleno. Estaba con el otro chip. Gracias. Bueno, no cabe duda que la dedicación a la política requiere, sobre todo en la municipal, de aspectos que entiendo fundamentales, ¿no? Explicar lo que se hace, es decir, por qué y para qué se hacen las cosas, dar la cara, en definitiva, y ejercer el cargo con dignidad, ¿no? Desde hace dos meses estamos viendo que en este ayuntamiento esos principios se han quebrado, ¿no? Y por eso les informo a este pleno y a los orcenses en general y al público que nos acompaña que el Grupo Municipal del Partido Popular no va a participar en ninguna votación ni va a debatir ninguna propuesta que provenga de un grupo que no ha explicado por qué ha hecho alcalde al señor Luis Felipe. Es decir, que no ha dado la cara y, lo que es peor, que ha intentado sembrar la duda en el resto de los partidos. El ejercicio de la política requiere de un comportamiento ejemplar. La traición, la deslealtad y la cobardía deberían estar desterrados en el ejercicio de un cargo público. Lógicamente, todos los posicionamientos en política son respetables, pero lo que no es respetable es actuar sin dar la cara, ocultarse bajo el secreto e intentar extender la duda en esta corporación. Señor Felipe, sé que a usted, habiendo ganado las elecciones, le hubiera gustado ser alcalde de otra manera, ¿no? A partir de ahora, de usted depende aceptar el apoyo y buscar acuerdos de ciudad. Esto no es un cheque en blanco, ya se lo dijimos el otro día, con el grupo del Partido Popular, un grupo que explica las cosas y da la cara. O buscar acuerdos con un grupo que se esconde en el alunimato y que no explica, o quizás a usted sí que se lo han explicado, y que no da la cara. En definitiva, estamos ya conociendo indicios, hemos visto la constitución de la comarca, el jueves veremos el segundo capítulo, que es el reparto de responsabilidades en la comarca, e insisto, nosotros no vamos a participar en ningún debate y ninguna votación de un grupo municipal que no ha explicado por qué le han hecho alcalde. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Oliván. Comprenderá que no le he cortado en el turno de la palabra, porque el objeto de la intervención no tenía nada que ver con este punto, pero en aras de la buena convivencia le he dejado que continuara. Señor Cadena, cierra por un minuto. Perdón, 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 sí. Es que nos tenemos que resituar con la restitución del Pleno. Tiene la palabra la señora Gervás, por un minuto, por el Grupo Socialista, perdón. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Nuestro grupo va a apoyar la propuesta. De hecho, desde el área ya se está trabajando en ello. Se están estudiando la multitud de herramientas y la diversidad de espacios virtuales con los que hoy en día se cuenta, para ver cuáles son los que se adaptan mejor a las necesidades tanto de los empresarios y emprendedores como del propio ayuntamiento. Nuestro voto será favorable. Gracias. Gracias, señora Gervás. Y ahora sí, señor Cadena, cierra el turno de intervenciones. Gracias, señor alcalde. Señor Laborda, no cerramos por vacaciones. Señora Novales, me parece una idea muy buena la que usted ha propuesto. Yendo a lo que es la moción nuestra, bueno, pues desde Ciudadanos, hace dos años ya propusimos la creación de una ventanilla única para emprendedores, empresas y servicios, que fue aprobada por unanimidad, pero no se ha puesto en marcha hasta la fecha. Queremos que se ha de dar un primer paso en esta cuestión a través de un portal online que aúne esfuerzos y permita mejorar la tramitación y la creación empresarial en Huesca. Algunos solo conciben estar en las instituciones como si este ayuntamiento, la ciudad de Huesca, fuera su cortijo. Señores del Partido Popular, observen la realidad, dense cuenta de las necesidades de Huesca, escuchen, la gente nos pide que nos pongamos a trabajar, que peleemos por mejores trabajos, por atraer industria. A los orcenses les importa muy poco nuestros egos. Miren, el titular de prensa de ayer, Huesca amplía aún más su brecha industrial con el este de la provincia. Son conscientes de esta realidad. La política del cortijo es cosa del pasado. Huesca no es su cortijo. Reaccionen. Dejen ya el disparate de todos los días. Lo agradeceremos todos, pero en especial la ciudad de Huesca. Evidentemente que, a pesar de los insultos y las provocaciones que el Grupo Popular nos dedica a Castor Díaz hoy también, en Ciudadanos no nos vamos a cansar de presentar propuestas que se puedan llevar a cabo y mejoren la vida de nuestros vecinos. De hecho, lo vamos a hacer con más ahínco. Gracias, señor Cadena. Concluido el turno de intervenciones, procedería a la votación de la propuesta. Comienza la votación. Hay 15 votos a favor y un voto en contra. Entiendo que la no votación es abstención, señor secretario. En realidad no han votado. Yo lo voy a hacer constar en el acta que esta es la votación. De acuerdo. Aclarado por el señor secretario. Pasamos al punto número 22. Dar cuenta de las resoluciones del alcalde y de los concejales delegados dictadas desde la última sesión plenaria ordinaria. Señor secretario. En el expediente de la sesión figuran estas resoluciones para el control de la corporación. Gracias, señor secretario. Punto número 23. Comunicaciones oficiales e informaciones del alcalde en Noai. Y punto número 24. Rubos y preguntas. Señora Novárez. Sí. Gracias. Bueno, en pasadas fechas hemos registrado algún ruego y bastantes preguntas al Gobierno municipal y de ninguno de ellos hemos recibido contestación alguna, ni verbal ni por escrito. Entonces, bueno, nos ha parecido oportuno que antes de que venga las fiestas y periodo de un poco más de inactividad municipal, pues podamos volver a formularlas y quizá podamos obtener aquí algún tipo de respuesta. La primera cuestión la trasladamos el día 3 de julio, habiendo sido conocedores de que el área de servicios sociales estaba sufriendo inundaciones con unas consecuencias ya bastante serias. Nos hacíamos eco de ello y proponíamos al alcalde como una posible solución para la ubicación de los servicios sociales que se podía empezar a estudiar, pues, la cesión de uso del antiguo edificio de la tesorería de la seguridad social. Como digo, no hemos recibido respuesta, ni en positivo ni en negativo, ni en cuanto a si se iba a tener en consideración o no, si era viable o no, y por eso la volvemos a formular aquí como forma de ruego de que, por favor, se haga algún tipo de gestión y se nos informe en su caso de si sería posible utilizar ese espacio para poder ubicar los servicios sociales que no pueden esperar, desde luego, mucho más tiempo. En segundo lugar, también con fecha del 3 de julio pedíamos una relación actualizada de los contratos que existen ahora mismo, que están vigentes, con su fecha de finalización y, en su caso, si existe o no prórroga y con qué alcance. Tampoco la hemos recibido y la experiencia del diario nos va diciendo que sería interesante que pudiéramos manejar ese tipo de documento actualizado. En tercer lugar, hemos realizado una serie de preguntas, al no tener esta relación que comentaba hace un momento, porque nos preocupaban algunos contratos de los que, bueno, pues temíamos por su continuidad y por su gestión. Preguntamos el día de julio por la continuidad del proyecto barrio en el perpetuo socorro. Preguntábamos si el Gobierno municipal pensaba dar continuidad a este proyecto, porque en estas fechas ya tendría que estar todo eso lanzado. Y, desde luego, no hay lanzado absolutamente nada, o al menos a nosotros no nos consta. Y, por supuesto, el contrato y lanzar la licitación no se ha hecho. Preguntábamos también por el comedor social. También nos advierten desde los servicios sociales que está próxima la finalización. Y queremos saber qué tipo de solución van a articular para esto, si es que vamos a tener que recurrir nuevamente a contratos menores, a facturas fuera de contrato o a otro tipo de soluciones, desde luego, bastante irregulares. Preguntábamos también por el programa de intervención socioeducativa de Camino de Jara, también próximo a su finalización. Seguimos sin respuesta. No sé si hoy nos van a dar algún tipo de respuesta. En cuarto lugar, preguntábamos el 18 de julio por el plan municipal de juventud, ya con bastante inquietud. Tuvimos que averiguar unas cuantas cosas, porque el Gobierno municipal, desde luego, no nos daba ninguna respuesta. Y, al final, pudimos averiguar qué parte del dinero que tenía que destinarse a ese contrato se había destinado a fiestas. Por la vía de los hechos, pudimos comprobar que, de un día para otro, tres personas se iban a la calle y que tampoco había ninguna respuesta clara a la reorganización del servicio, porque, repito una vez más, como ya he dicho en otras ocasiones, trasladar esa carga de trabajo a los servicios sociales, que, desde luego, de lo que no van sobrados es de tranquilidad en su trabajo, no es municipalizar. Municipalizar es otra cosa y ustedes saben perfectamente qué es. Y, en el caso del plan municipal de juventud, nuestro ruego –esto es un ruego, ya no es una pregunta, porque las respuestas ya están dadas, y, desde luego, ninguna satisfactoria–. Nuestro ruego es que eso, pese en las consecuencias, que se va a alterar gravemente el funcionamiento del servicio. Repito que cargar ese trabajo a los servicios sociales municipales y a un contrato mínimo de seis meses por acumulación de tareas no es municipalizar, es otra cosa, es sacarse el problema de encima, y que reanuden el servicio en cuanto puedan, suplementando otra vez la partida, sacando un contrato menor para salvar la situación, al menos de manera provisional, y que den, por fin, una solución definitiva. Si de verdad quisieran municipalizar el servicio, tendrían que empezar todo el proceso de creación de platas, etcétera, etcétera, que no se va a resolver en dos meses ni en tres meses. Estos saben perfectamente que es en bastante tiempo y que, además, van a tener que contar con la mesa de negociación. Por lo tanto, yo creo que, al final, la solución única que se plantea en este momento es volver a sacar esa licitación. Ese es nuestro ruego. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señora Novales, ¿algún turno más? SEÑOR LABORDA. SEÑOR PRESIDENTE. Señores equipo de Gobierno, me parecen muy bien las cosas que están haciendo, porque mis compañeros aquí de mesa siempre hablan de lo social con el dinero de los demás. Entonces, me parece muy bien que vayan mirando la economía de las cosas y no hablemos de lo social, lo social, lo social, siempre con el dinero de los demás. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Borda. Entiendo que es un ruego. SEÑOR OLIVAN. SEÑOR PRESIDENTE. Yo le voy a hacer un ruego y una pregunta. Bueno, la verdad es que escuchar al señor Sipán decir que es de escaso votir en recuperar la libertad de los concejales para acudir a donde quieran me da bastante miedo, me da bastante miedo que usted piense eso, la verdad. Usted decía en esos días, en el año 2016, cuando modificó el reglamento del protocolo, que había que adaptarse a los tiempos, seguramente a esos tiempos en blanco y negro, donde se prohibían las cosas. Y yo le digo que adaptarse a los tiempos de la libertad. Le insto a que trabajemos ya para cambiar ese reglamento del protocolo. Y también que permitamos, no solo permitamos, sino que recoja aquellos actos importantes para los ciudadanos oscenses, en los que la corporación, entendamos todos, que deba acudir. Y, por otro lado, le voy a hacer una pregunta. A raíz de la comisión del régimen interior, pregunté sobre las horas que iba a hacer la policía local en San Lorenzo. Se me informó de que 2.568 horas extras se iban a hacer durante la fiesta de San Lorenzo. Es decir, todos los servicios de San Lorenzo de la policía local se iban a hacer con horas extras. Es decir, lo que implicaba que no estaba incluida en el cuadrante anual el periodo de San Lorenzo. Pues bien, hicimos también un escrito preguntando y solicitando un informe jurídico. Y a los dos o tres días nos despachamos con un decreto en el que usted dice que había un error en ese decreto y que en lugar de 2.568 horas se iban a hacer 912. Hay que decir que no había ningún error en ese decreto, para empezar. Y sí que me gustaría que nos explicara el por qué se ha modificado ese decreto, que, insisto, no es ningún error, y pasan de 2.568 horas extras a 912 horas extras. ¿Algún ruego o pregunta más? Bueno, agradezco los ruegos y contestaré por escrito a las preguntas. Y para concluir la sesión, desearles a todos unas felices fiestas de San Lorenzo 2019 y que discurra con la máxima alegría, la máxima concordia, el máximo respeto y, sobre todo, que sean unas fiestas para recordar. Felices fiestas a la corporación, a los que nos acompañan, a los medios de comunicación y a los ciudadanos y ciudadanos de Huesca. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.